Al día de hoy Daredevil es un personaje muy conocido de Marvel, un personaje que aunque tuvo una película individual en 2003 que pasó con más pena que gloria, en 2015 Netflix creó una serie que le hizo total justicia al personaje, con tres tremendas temporadas y el spin-off de los defensores, además de que en el último año apareció en Spider-Man No Way Home y fue lo único bueno de la serie She-Hulk. Como digo ya al día de hoy es un personaje muy conocido, sin embargo si quieren conocer más de este personaje, sin irse tan atrás a los años de su creación y sin necesidad de leer algo antes o algo extra para disfrutar y entender la historia, hay un muy buen cómic que les voy a recomendar, Daredevil el hombre sin miedo, cómic de 1993 escrito por Frank Miller, autor de joyas como Batman el caballero de la noche regresa, Batman año 1 y del mismo personaje Daredevil Born Again y dibujado por John Romita Jr., dibujante que personalmente no me gusta, aunque ha trabajado ilustrando buenas historias como Corazón de Tinieblas, Kick-Ass y Guerra Mundial Hulk. En este cómic podemos ver el origen de Daredevil, desde que es un niño hasta que comienza a hacer justicia en las calles de Hell's Kitchen, todo el desarrollo que lo llevó a ser el hombre sin miedo y la introducción de personajes que lo forjaron o marcaron, tales como Stick y Electra, y personajes importantes en el presente y futuro de Matt Murdock, como lo es su amigo Foggy y su futuro enemigo Wilson Fisk. Si bien el arte de Romita Jr. suele hacer a los cómics que dibuja un poco tediosos, el guión de Miller hace que los dibujos queden en segundo plano, y de hecho en esta ocasión, el color y entintado de la obra, cortesía de Christine Shealy y Al Williamson respectivamente, hacen que no sean tan pesados los trazos de Romita Jr., y que inclusive en momentos hasta se disfrute su dibujo. Este cómic sirvió de inspiración para la primera temporada de la serie Daredevil, por lo que si viste la serie reconocerás muchos elementos de esta obra y te ayudará a conectar más con la historia. Definitivamente es un cómic que recomiendo mucho, tanto para los que van empezando a leer del personaje, como a los que van empezando a leer cómics en general, ya que la historia te lleva de la mano al mundo de Daredevil y te da una probada de lo que es el universo Marvel, más enfocado en los héroes de calle y sus historias. Si ya lo leíste, cuéntame qué te pareció Daredevil el hombre sin miedo de Frank Miller. Saludos.